¡Hola! Aquí estamos de vuelta con un nuevo video Sí, hoy así como ven en el título Voy a imitar el peinado y maquillaje de la mufle En serio, no sé cómo vaya a quedar Espero que quede muy bien Si quieren ver cómo queda la doble de la mufle No se despeguen de la pantallita Y sigan viendo el video hasta el final ¿Lo lograré o no lo lograré? Bueno, vamos a empezar Y bueno, aquí vamos ¡Suscríbete! 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 Aquí abajito y dar like Y bueno amigos Espero les haya gustado mucho este video gracioso Que hice para ustedes Y que se hayan rido hasta más no poder Hasta pronto Nos vemos